Y en Tarija no se implementa el Sistema Único de Salud, porque hasta el momento la gobernación no firma el convenio. Esto ha generado susceptibilidad en la población, ya que esperan que con el SUS se pueda cubrir también los medicamentos que muchas veces son comprados por ellos. La operación de mi hija, que la agarró así de apéndices, el primer día sí me han dado algo y lo demás la mayoría me dijeron que me comprara, debió gastar unos 250 más será. Lo pido a mis gobernadores que mejore la atención y en medicamentos en el subsat que tenemos los tarijeños. Entre tanto, la gobernación dio a conocer que se está a la espera de reunirse con la ministra de Salud, Gabriela Montaño. El gobernador Adrián Oliva hace días manifestó y dejó constancia de que pese a que en Tarija funciona el sistema de salud, está mejorándose el sistema de salud, y está dispuesto a sentarse con la ministra de salud en una mesa técnica para analizar. No es que nos oponemos al SUS, solo que consideramos que Tarija tiene características diferentes de los otros departamentos. A su vez, el concejal del Movimiento al Socialismo, Sergio Gallardo, aclaró que el SUS vendrá a reforzar el SUSAT en Tarija, ya que esto permitirá, por ejemplo, cubrir la prestación médica del cáncer infantil. Se ha informado hasta el cansancio de que el sistema único de salud no viene a sustituir al SUSAT, que tenemos en Tarija ya desde hace algunos años, por el contrario, viene a fortalecerlo, a atender algunas cuestiones, algunas enfermedades que no están cubiertas por el SUSAT. Ejemplo, empieza a partir del día de hoy al resto del país, seis departamentos más concretamente, la atención de cáncer infantil, eso no lo cubre el SUSAT, y lo que debiéramos hacer es aprovechar para beneficiar a la gente.